hola cómo están bienvenidos al canal es una pequeña compra que realicé en target quizás ya fueron por sus especiales ya saben que nuevamente o todavía está lo de la oferta que gastas 30 dólares estarán de 10 dólares en una tarjeta necesitan mandar ese cupón nuevamente a su cuenta entonces aquí les voy a compartir mi oferta que realicé entonces este producto es este enjuague bucal de la marca colgate está 4 con 99 para eso yo utilicé un cupón digital de dos dólares en la compra de un producto si ustedes necesitan más productos pues pueden dar los de un dólar de aquí está otro producto esta crema está tres dólares con 49 centavos para eso di el cupón de dos dólares este salió el día domingo en el reta y mino de dos dólares en la compra de un producto de aquí los zeta pil están a 6 dólares con 39 centavos compré dos para eso van a dar este cupón que también salió el día domingo de 6 dólares en la compra de dos entonces aquí también este compré el gilet está 7 con 99 para eso van a dar el cupón de 5 dólares que sería este del png y para completar mi oferta aquí agregue esta cremita está a 99 centavos para eso hay un cupón digital de 2 dólares a mí en esta ocasión se me descontó solamente 50 centavos 59 centavos la vez pasada lo compré y me descontó los 99 centavos y me quedó gratis pero en esta ocasión pues solamente me descontaron 59 centavos entonces así quedó mi oferta mi compra 4 con 99 por el enjuague bucal 3 con 49 por la cremita el gilet 7 con 99 y los 12 también 6 con 39 y la cremita 99 centavos entonces me hizo un total antes de cupones 30 dólares con 24 entonces aquí ya está calificando perfectamente para la tarjeta ya saben tienen que dar su teléfono a escanear entonces ya aquí menos los cupones el cupón digital de 2 dólares para el enjuague bucal el de 2 dólares del la cremita de este producto entonces el el cupón les digo del del chile pero en esta ocasión se me descontó 4 con 74 no sé por qué las veces pasados y se me descontaban los 5 dólares entonces este del 6 dólares para el setup in en la compra de 2 y el cupón digital que se me descontó 59 centavos entonces fueron 14 dólares con 91 centavos de cupones entonces si se me hizo así mi cuenta de 30 con 24 menos los 14 con 91 de cupones me quedó a pagar 15 dólares con 33 es lo que pagarían yo en esta ocasión por role una tarjeta de 10 dólares pero si ustedes no tuvieran pagarían esto y van a recibir su tarjeta de 10 dólares y si tienen la aplicación de bota está dando 2 dólares por este producto límite parece que es de 5 por recibo pero yo solamente compré uno entonces ya después de los 2 dólares me queda al final esta oferta a 3 dólares y 33 centavos y si los divido entre los cinco productos aquí solamente los voy a dividir por este y este algo que me queda completamente gratis me queda así por cada producto a 66 centavos por lo cual pues se me hizo un excelente precio de aquí estos productos está la oferta que compras dos productos te están dando una tarjeta de 5 dólares en esta ocasión no me dio la tarjeta no sé si perjudicó porque estos están en liquidación o no no liquidación están este que tiene un precio de del 15 por ciento está eso está marcado en la tienda entonces ya saben que hay productos pues que ahora sí que tienen descuento pero en esta ocasión yo escaneé mi teléfono supuestamente si me estaba calificando para que me dieran la tarjeta pero en esta ocasión no me dieron nada entonces supuestamente el precio regular estaban seco 99 pero la tienda tiene hay un 15 por ciento que tiene y los papelitos pegados entonces me lo dejó a 10 con 19 para este este producto hay en el círculo de target hay un tipo bueno hay un grupo bueno un porcentaje del 10 por ciento entonces si cuesta 9 con 99 menos el 10 por ciento me lo cobran a 8 con 99 entonces me hizo un total de 19 con 18 para eso pues di dos cupones de 3 dólares sería este de 3 dólares en la compra de este producto y para el type pues también di el cupón este de 3 dólares entonces así después al final me quedo a pagar 13 con 18 pensé que me iban a dar la tarjeta pero me imagino que estos productos pues no están calificando en eso o no sé entonces si me quedo al final a pagar 13 con 18 y si los digo entre los dos productos me viene quedando a 6 dólares y 58 centavos si me hubieran dado la tarjeta me hubiera quedado a 8 con 18 después de la tarjeta a 4 dólares y 9 centavos pero pues en esta ocasión no me funcionó les digo ustedes no sé si les funcione o compren los que están al precio regular entonces eso sería todo lo de mi compra aquí les enseño mi recibo aquí está les digo el cupón que se me redujo a 4 con 79 y aquí está el cupón donde está el de la nivea aquí está que se me quitó no solamente 59 centavos y aquí están los del tie que está 10 con 19 en otro 88 con 99 ya con los descuentos y aquí los dos cupones pasaron perfectamente y pues les digo así me quedó mi oferta y pues quizás trate yo de hacer otra oferta más que nada me interesan estas cremitas ya saben que por lo regular pues nunca se obtienen a ese precio los ando de buscar o también este en cv es ya saben que ahí también está la oferta que gastas 35 y te da una tarjeta de digo unisivi de 15 dólares pero ahorita todavía no ha ido así 10 y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen lo escribimos a mi canal y nos gusta la próxima bye